Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Bendiciones, el Eterno les bendiga. Quiero hablar con ustedes acerca de una cita bíblica que es tan popular. Ya no hay judío ni griego, ¿verdad? Dice el apóstol Shaul. ¿Al qué se refería él con esto? Rápidamente, lo que él estaba diciendo es, oye, cuando entras al convenio, al pacto, ya no eres gentil. Ahora eres parte de la población general del pueblo de Israel y también tienes derechos dentro del pueblo de Israel. Ahora, por eso es que tenemos que hablar acerca del término, de la manera correcta cuando somos adoptados dentro de la casa de Israel. Y es muy importante, nada, ni nadie te pueden alejar del convenio de Hashem. O sea, no te pueden tratar de sacar porque Yeshua HaMashiach es el que nos permite entrar allí. Ahora, por supuesto, ¿cómo? Con un corazón de obediencia al nombre de Yeshua HaMashiach. Conoce tu identidad, entiende tu identidad y entiende que no hay nada ni nadie que te puedan quitar de la soberanía de la población general de Yeshua HaMashiach. Gracias. Gracias. Gracias.